Sebastián Alpuche Gómez, joven deportista del equipo de fútbol amateur, armadillo del Covae 34 de Nanchital al sur de Veracruz fue secuestrado el 18 de junio pasado. Sus victimarios exigieron el pago de un rescate, este fue pagado por su familia, aún así, no respetaron su vida, su cuero fue hallado ayer, sin vida, a las orillas del río Coatzacoalcos, Hoy, con el féretro de Alpuche Gómez, amigos, familiares, estudiantes y catedráticos exigieron justicia en Nanchital, para que este crimen no quede impune. Queremos justicia, ningún muerto más, ningún joven muerto más, ningún deportista muerto más, ningún hijo muerto más, Nanchital está de luto, fustigaron amigos y familiares durante el homenaje despedida del joven deportista. Junto al cuerpo de Alpuche, aparecieron en el río dos cuerpos más, cuya identidad hasta el momento se desconoce. Los compañeros del equipo de fútbol Armadillos, donde jugaba Sebastián Alpuche, dieron a conocer una carta abierta donde mostraron su indignación. Armadillo de la selección de fútbol varonil del Covae 34 no dará condolencias ante la irreparable pérdida que hoy aqueja a nuestro plantel y a la familia de Sebastián, no. Lo que hacemos es unirnos a las voces de todos y cada uno de los que lo conocimos y gritar fuerte, queremos justicia. En la carta exigieron la inmediata renuncia del secretario de Seguridad del Estado, Jaime Tellez Maríe, exigen que la presidenta municipal de Nanchital, Soyla Valderas Guzmán encabece el reclamo ante el gobernador, el banista perredista, Miguel Ángel Llunes Linares. Gritamos junto al pueblo, a la comunidad estudiantil, a la comunidad deportiva, a los docentes y autoridades de nuestro plantel, a la sociedad de Nanchital, queremos justicia, queremos justicia, ningún alumno muerto más, ningún joven muerto más, ningún deportista muerto más, ningún hijo muerto más. En respuesta, durante la reunión del Grupo Coordinación Veracruz, Miguel Ángel Llunes lamentó que la familia de Sebastián Alpuche rechazó la ayuda de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado, FG. La Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado ofreció la ayuda a la familia. Desafortunadamente la familia no aceptó el apoyo y el resultado es lo que sucedió, lamentamos mucho el hecho, excusó. Llunes incidió que los índices delictivos, incluyendo el secuestro, van a la baja, pues los resultados de la Unidad Antisecuestros han sido muy positivos.